¿Qué vale? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ya andamos por acá. Creo que ya. Ya, ya andamos por acá. Si escuchan un ruido ahí medio raro, es un... un este... ¿Cómo se llama? Un ventilador que le metí a la lab. Ahorita estoy viendo si poner ya el micrófono o no, si vale la pena o no, la verdad. Pero bueno, vamos a darle, por si esta madre se corta, ya saben que pinche captura dura, vale, para pura verga. Pero bueno, aquí andamos. Así que seguimos con lo del TH9 para subirlo a 10. Ya. Ahora sí, es que como tenía rebote de mi propia voz, no me acostumbro todavía. Pero bueno, tenemos por aquí que estamos atacando con el ejército. Ya saben, ejércitos fuertes en cuanto a... Fuertes y caros en cuanto a elixir rosa, porque es lo que de momento nos sobra. Y todavía en TH10, bueno, pues no tenemos al sentinela. Sí, pero obviamente vamos a tener que mejorar muchas cosas. Pero por el momento lo que nos interesa es subir a TH10 como Dios manda. Cosa que con mi cuenta principal nunca hice, ¿no? Porque obviamente lo que hice fue subirla, gemearla, le metí un chingo de barro y pues no es como la opción, ¿no? Vamos a subirlo. Como, oh, Dios, güey, no mames. Vamos a subirla como Dios manda. Y van aquí, aquí este regalito, bueno, no lo puedo desaprovechar. De este lado vamos a meter a la reina. Ok. Y yo creo que toda la incursión va a venir prácticamente de este lado. Le voy a guardar un dragón, aquí yo ya no te tomas. Y creo que este necesita, necesita cuatro. Cuatro, pero bueno, no hay pedo. Con esos estamos más que perfectos. La reina no pudo acabar con ese... Con esta perforadora y se ve que está medio llenita, así que yo creo que lo que toca aquí no me va a preocupar. Hasta, 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 hasta aquí lo vamos a echar. No creo llevarme esos mil, lo cual me caga. No había visto que no traía casi yo el clan. Este, por acá, ¿dónde chingamos que se quede? Larga. Puta, no me acuerdo, güey. Es que como ando, ando moviendo, güey. Ah, aquí está. Con el teléfono con el que me autodono. Gracias, Matías, gracias, güey. Ahorita lo checo, güey. Este. Aquí está, con el que me autodono, güey. Porque, pues, nos fue súper mal en la liga de clanes, güey. Este, perdimos todas, güey. Perdimos todas las batallas. Yo me, sí, tuve un error con la cuenta grande, tuve un error, güey. Pero nada más. Este, pero con las cuentas pequeñas, güey. Planetas quedó chido. Este, pero, vamos a ver, vamos a pedir. Ya estoy en otra cuenta. Y ya saben los dos, los dos, este, ¿cómo se llaman? Los dos ejércitos que estamos llevando. Son, digamos, los ejércitos más fuertes. En sí, voy a, voy a buscar otro ejército. Porque el ejército de, este, ¿cómo se llama? Yo creo que ya nada más me voy a lanzar con puros dragones, de hecho. Yo creo que sí. Porque, este, el ejército de pecas, las sanadoras están a muy bajo nivel. Entonces, no. La verdad es que, la verdad es que no. Este, vamos a ver este. No, era este. Era este el que teníamos. ¿Cuántos son? Son seis horas. Yo creo que sí. Porque voy a tardar un rato en conseguir el elixir oscuro, que son 59 mil. Sí, yo creo que en seis horas sí consigo, sí consigo ese, ese elixir. Y más que nada, bueno, pues, obviamente, pues, este, pues, lo que les digo, ¿no? Siempre tener acelerado el, 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 este, siempre tener los constructores llenos. A menos de que, bueno, ya estés a punto de conseguir tu, tu, tu rey o tu reina, ¿no? O sea, el elixir necesario para eso. Este, casi nos llevamos 5 mil, lo cual hubiera estado de poca madre. Pero, bueno, la neta es que no se pudo. Este 3 mil también. Vamos a atacar puras bases arriba de 3 mil, ¿ok? Eh, otra cosa a la que se tienen que acostumbrar es, por ejemplo, si van a utilizar dos tipos de ejército, tienen que tener bien en cuenta que, por ejemplo, ahorita con dragones se iba a lanzar todos los dragones porque es más o menos como el, el, lo que, lo que hacemos, ¿no? El más dragones es prácticamente eso. Entonces, este, bueno, aquí vamos a, vamos a tratar de, de que las pecas no se, no se desvíen. Ya ven que son de, de moral distraída las cabronas. Entonces, vamos a ver, lo esperemos, güey. Ok, no abrieron. Ese es un problema. Porque por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, se nos puede desviar. O sea, necesito que ese, necesito que, ok, ya entraron las pecas. Una vez que hayan entrado las pecas, ya, digamos, en teoría, no es más fácil, güey, pero sí ya es un poco más sencillo. Vamos a echar un hielo ahí a la, a la, a la reina. Porque sí nos va a, a causar un poco de pedos. Ahí la están atacando una ballesta nada más. Pero las pecas, por eso lo tiré, porque van a entrar, ¿ya vieron? Entonces, bueno, echamos la curación. El pedo fue, güey, que, ya ven, les digo, son de, de moral distraída las cabronas. Entonces, este, ahí lo, lo que esperamos es que, eso, las empiecen a curar. Aquí voy a tirar el hielo, porque necesito que las pecas se chinguen ese, este, aéreo. Y bueno, pues ya, ¿no? Por afuera hay dos, dos arqueritas, planetas que no te pegan mucho, pero. Pero bueno, lo que, lo que puedan hacer está bien. Aquí vamos a tirar esto. Ya con una sola sanadora, realmente no vamos a, no las van a sanar mucho. Más que nada, bueno, porque ya son dos ballestas, ¿no? Quitándonos una ballesta, no, pero ahí va a morir la, ahí va a morir la sanadora. Así que ya prácticamente estamos, sí nos vamos a llevar casi todo el oscuro. Porque por ahí creo que hay otra perforadora, ¿no? Ahí está, tiene otra perforadora. Pero ya son 400 y cacho, ya no es, ya no es tanto. Ahí ese peca, esos dos pecas, le van a sufrir, güey, pero probablemente salgan. Y probablemente, bueno, lo más seguro es que nos vamos a echar dos estrellas. Y un, pues cerca de un 60% lucro, más o menos. Recuerden, bueno, para los que son nuevos en Clash of Clans o los que no tienen mucho tiempo, antes el Tesla tenía un efecto en las pecas que las hacía calabaza, pero de chinga, ¿no? Mira, no nos fuimos con, bueno, sí nos fuimos con 3.000, güey. Eso está, eso está bastante chido, güey. Nos fuimos con 3.000, güey, pero está bastante padre, güey. Estábamos en 33.000, 33.000, eso está poderoso. Obviamente esto, güey, pues no lo deberían de hacer, güey, pero pues por cuestiones del video, pues lo estoy haciendo. Me llevo 5 rayos, 2, este, 2 furias, porque, este, pues porque, sí, güey, eh. Realmente, eh, para estos THs lo que hubieran, lo que hubieran hecho era subir el rayo desde este TH, güey. Hubieran subido el rayo, pero bueno, la cagaron. Bueno, recuerden, mañana tenemos el evento de las puercas, así que ya sea que ustedes quieran subir también lo que les había dicho, ¿no? De los montapuercos o de cualquier otra tropa, ¿no? Porque en este caso yo subí acá a los bárbaros porque mañana tenemos el evento también de los bárbaros. Entonces, este, y bueno, por eso prácticamente fue que los subí, ¿no? Entonces, para que estén más o menos al nivel y podamos usarlos. Siempre traten de subir como escalonados las tropas, pero siempre tener en cuenta que el laboratorio tiene que estar, este, funcionando. En este caso, me detengo porque, bueno, pues, por obvias razones, ¿no? Porque estamos subiendo a la reina. Y obviamente, antes de subir a TH10, voy a subir con toda full, toda full de TH9. Así que no van a quedar tropas por ahí volando, ¿vale? Así que vamos a ver. Estamos atacando bases de 3,000 para arriba, ¿ok? De 3,000 dos pero para arriba. Este es un TH10, güey, tiene infiernos, así que no. 2,000, no. Y obviamente también, mientras tratar de subir de liga, también en cristal. En cristal nos vamos a encontrar, güey, el... No mames, güey, o sea, nos vamos a encontrar la gloria en cristal. Ustedes lo van a ver, güey, pero obviamente, bueno, pues, tenemos que ir subiendo, ¿no? Y también por ahí nos van a dar unas gemillas, así que, este, creo que tenemos que llegar a campeones, güey. Es la insignia roja y una vez llegando a campeones, creo que son mil gemas, pero antes creo que te darán más. La neta es que ya no me acuerdo, ya pasé, aunque haya pasado por esto mucho tiempo, bueno. Aquí está, mira, esta es de... ¿Qué, güey, la donza la tenemos? Por acá tenemos a la princesa, digo, a la reina, güey, siempre me equivoco. Aquí, yo creo que la incursión, de hecho, va a ser por ahí, güey, porque la otra... La otra la tenemos por acá, güey, pero... Así que, quitarme esos dragones, güey. Y vamos a ver. No mames, güey, hasta es en... Güey, qué pedo, güey, el rayo está super nerfeado, pero malpedísimo, güey, ¿eh? Malpedísimo, güey. Malpedísimo, güey. Yo, entonces, prefiero mejor terremotos, güey, esa madre, güey. La verdad, güey, o sea... No, 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 nerfeado, pero malpedo. Sí vale uno, güey, pero... Pero, pues, no mames, aparte ya no tiene como su radio de acción, ¿no? Prácticamente nos llevamos todo. Lo demás debe de estar aquí en el ayuntamiento. Malpedísimo, güey. Malpedísimo, güey. ¿Por qué no... ¿Por qué no uso el casillo del clan? Bueno, pues, porque me voy a esperar hasta que me... Hasta que pueda volver a donar. Digo, eso ya es de cada quien, güey. Yo lo hago de esta forma, güey. Y a mí me gusta hacerlo de esta forma, güey. Yo, por lo general, ataco así. En estas cuentas, güey, en las cuentas altas... Pues, la neta es que no me espero, güey, porque llevo, pues... Llevo equipo pesado, ¿no? Pues, a ver, mira, tenemos ayuda. 15 mil oscuros. Ahí está. ¿Y cuánto era? 70 y 59. Pues, ya casi, güey. Ya casi, güey. Yo creo que voy a tener que usar gemas, güey, para terminar la mejora que teníamos por ahí, güey. Porque creo que sí. Creo que sí lo vamos a poder. Lo vamos a poder hacer. Este... Ya estoy por subir más videos a YouTube. Videos de... Bueno, ya saben, de mi otra chamba. Este... Videos de... Paranormal, güey. Me voy a meter en lo paranormal, güey. Son las primeras en saberlo. Pero, este... Y ya nada más, obviamente, güey, bueno, pues... Han sido tiempos muy, muy difíciles para mí. Y supongo que también para la gente que me rodea. Pero, este... Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Así que vamos a esperar nada más a que se hagan los hechizos. Ya por acá ya casi en 30 segundos podemos volver a pedir. Y entonces, ya ahora sí puedo utilizar también el casillo del clan que me va a servir de mucho. Son, creo que tres Valkirias, pero tres Valkirias a máximo nivel, güey. La neta es que sí se ve, se nota, se nota muchísimo. Mira, por ejemplo, la mejora más temprana es la de arriba, que son tres horas. Esa es la más, esta. No son tantas gemas, la neta. Así que está, está bastante chido. Este luego que tengo, que estaba, que puse algo, puse algo. O sí, puse este, porque tengo, tengo runas y tengo, este... Yo creo que de esta también voy a tener que comprar el pase de batalla. Porque obviamente nos va a servir muchísimo. Y un pase de batalla... Probablemente con un pase de batalla a este nivel, güey, podamos subir en la próxima semana THD. O sea, realmente ahorita, güey, Clash of Clans es un juego muy fácil, güey, de subir, güey. O sea, de subir, güey, ¿no? Vamos a ver, nada más se hagan ahí los hechizos. Y este... Realmente sí me acaba de sorprender ahorita lo del rayo, güey. Yo creo que, yo creo que en próxima actualización, ya sea de Life Improvements o una actualización de algo, o en el Clash of Clans, yo creo que van a tener que subirle el rayo, güey. La neta lo, lo nerfearon al punto, güey, de que es inútil, güey. Pero pues obviamente no puedo utilizar terremotos, güey, por lo mismo, ¿no? O sea, porque no, no me saldré a cuentas, güey, a tocar con el cielo oscuro o cielo oscuro, güey. Y ahí está, güey. Así que vámonos a atacar. Vamos a ver. Mil, no. Ok. 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 Igual como les decía, las copas, no. Es que, híjole, a muchos les interesan las copas para llegar a esas gemas. Pero realmente puede ser que te frustres, güey, porque... Antes era un poco más complicado, güey. Antes sí. Ahorita probablemente no es tan complicado. Mira, por ejemplo, esta, güey. Y aparte está abandonada. Entonces, bueno, pues obviamente casi todo, güey, lo debe de tener en... Por ejemplo, aquí voy a echar una, aquí voy a echar otra, güey. Vean, por ejemplo, por acá. Y me voy a apoyar del Baby Dragon. Yo creo que voy a entrar por ahí, güey. Y, güey, por ejemplo, también, güey. El hecho es que si, por ejemplo, vean ahí, son 600, güey. La neta es que no vale la pena, güey, que ataque más, güey. Pero, bueno, pues son por las copas, güey. Vamos a... Vamos a... Vamos a ver si nos podemos llevar esas 27 copas, güey. Prácticamente, güey, lo que voy a hacer es... Nada más para no... No, este... No dividir los ejércitos y no llevar híbridos, güey. La neta es que... Que no, güey. Aunque me voy a llevar los hechizos del otro, güey. Pero, por lo menos, nos van a ayudar. Bueno, ahí esas pecas van a ser de las suyas. Qué bueno que se regresó, güey. De hecho, me leyeron la mente, güey. Es la primera vez que... Que digo, güey, qué chido, güey, que lo hicieron, güey. La neta. Que vean, por ejemplo... También hay... También hay... Este... ¿Cómo se llama? Sí lo voy a usar, güey. Sí lo voy a usar. Sí lo voy a usar el castillo. Porque... Voy a hacer uno de estos, güey. Ya que me sobra, güey. Igual por acá también le lanzo uno. Y a estas, dependiendo hacia dónde se vaya. Le tomo relo. Por cierto, mal tirado, güey. Pero bueno, por ahí dos... Con dos Valkirias, güey, es super rápido, güey. Fíjate lo que voy a hacer, güey. O sea, voy a gastar un hechizo de furia, güey. En una puta Valkiria, güey. Pero bueno, ya sirvió, güey. Me voy a llevar a tomar un TH, güey. Y más que nada porque también hay un... Hay un este... Hay un logro de Ballester. Entonces también nos interesa. Estoy vapeando Gentleman 404, que es de moras. Y estoy vapeando también... Se llama The President y es tabaco puro, güey. No mames. Está riquísimo, güey. Ya me hace falta, güey. Fumarme un cigarro. Ojo, es esencia de tabaco. No estoy fumando. Ya llevo más de dos años sin fumar. Gracias a Dios, güey. Gracias a Dios, güey. Y al vapeo, aunque ya me lo quieran quitar, güey. Pero bueno. Así que volvemos a pedir. Nos volvemos a autodonar. Espero que no me ganen, güey. Porque las Valkirias aquí revientan, güey. Bueno, casi en cualquier punche de hacha revientan, güey. Más por lo que no puse a hacer el ejército, güey. Tenemos 55 y son 59, güey. Voy a tener que hacer esto, güey. Que no me gusta, güey. Pero la neta fue a cagada mía. Y vamos a doblarlo, güey. Ok. Nos volvemos lo mismo. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, tenemos que... Vamos a esperar al rey, güey. Porque yo creo que... Para estar a la par, güey. Para estar a la par, güey. Vamos a ver. Por ahí tenemos todavía cosillas. Esta torre de Mago, güey. Que no está... Ahí... Tintineando. Como se dice. En los barrios bajos. Este... Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, ¿cuánto nos hace falta? Pues ya no nos hace falta mucho. Ya no nos hace falta mucho, pero no. Así que... Ahí está el rey. Vámonos. Vámonos a batalla. Ya saben. De 3.000 para arriba, güey. De 3.000 para arriba. Ok. La verdad es que también he estado perdiendo mucho tiempo, güey. En... Atención a clientes, güey. Ya van a ver los videos que les voy a mostrar, güey. Son una putada, güey. Neta. Son una putada, güey. Pero bueno. 5.000, güey. 5.000 y es un denigrante, güey. Así que yo creo que contra este, güey, sí podemos. Yo creo que sí podemos, güey. ¿Dónde tiene su... Mira, güey. Creo, güey. Que desde ahí llegamos. Yo creo que desde ahí llegamos. Ok. La vez acá para allá. Vamos a ver. La otra... La otra la tiene acá, güey. Así que voy a ver si... Con el splash... O ya no es splash, güey. Y el otro la tiene aquí. Así que... Vamos a lanzar aquí las pepas, güey. Espero que no se vayan así. Así pinche... O así se fueron así al mundo, güey. Ok. Así que ahí, güey. Digo, ya Rosa ya casi no me interesa, güey. Pero así... Así que vamos a... Vamos a tratar de detener estas madres, güey. Realmente la reina no sé dónde meterla. Acá, güey. Porque lo que necesito es oro. Ok. Vamos a ver, güey. Vamos a ver si se curan, güey. Si no, bueno. Pues tenemos el castillo del clan, güey. En caso de lo que les había dicho, ¿no? O sea... De este... Ya, por ejemplo, ahí, güey. Si me puedo chingar esa torre de magos, güey. Puede ser que... Por lo menos nos llevemos una... No. Pero... Pero, pero... Vale la pena no, güey. La verdad es que no vale la pena arriesgar el castillo del clan, güey. Porque puede ser que nos salga en la próxima... Algo bastante chicha. ¿No? Entonces... Mejor nos esperamos, güey. A ver, las dos ballestas la funden en chingo, ¿no? Ok, güey. Vamos a ver. Ya tenemos para poner a la reina. Lo cual está bastante chido. Así que esta la vamos a terminar. Seguimos a nivel 90. Muy bien. Y vamos a poner a la reina. ¿Ok? Recuerden lo que les había dicho, güey. Las gemas son para la reina, güey. Así que tenemos reina a nivel 19. Y bueno, pues esto es otra vez, güey. Y otra vez, 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 y otra vez. Así que, este... Yo creo que lo más conveniente es para mañana, güey. Ya tener el pase de batalla, güey. Y obviamente vamos a tener muchas cosas más, güey. Porque nos da la opción, de hecho, de hecho, por ejemplo, esta es la ballesta. Esta es la ballesta. Ok, 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 ok. Entonces, yo creo que para el episodio de mañana, el episodio sería el número 5. Vamos a tener el pase de batalla en esta cuenta, ¿ok? Y cuando salgan los nuevos, esto, dentro de 4 días, 13 horas, prácticamente 5 días, vamos a tener el proyecto nuevo que es en honor a mi papá que me pasas a descanse. Este, lo vamos a... vamos a hacer un directo largo. Lo más largo que pueda, lo más largo que la puta capturadora me dé permiso, güey. Porque realmente estoy a expensas de eso. Y obviamente también quisiera estrenar algo que me va a llegar. Entonces, bueno, pues, por ahí, por ahí la dejamos, ¿vale? Entonces, ya lo sabes, suscríbete, dale en favoritos, dale me gusta, comparte, por favor. Me ayudarías muchísimo. Y, bueno, pues, cualquier duda, comentario, ya sabes, aquí abajito. Este, y bueno, ya pronto podré también leerlos. Este, porque... Bueno, han sido tiempos difíciles. Ya después se los explicaré con lujo de detalle. Así que, nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, suscríbete al favor.